Partiendo del muelle de Herandio en un escenario flotante y un entorno poco habitual. La música indie rock del grupo Munguiarra de Cot ha puesto sonido a la ría de Bilbao a bordo del gasolino que une las dos márgenes de la ría. Es una experiencia diferente. Buscamos llevar la música a sitios que de alguna forma no se han producido y como en este caso, en mitad de la ría. Un lugar novedoso, tanto para los músicos como para un público reducido pero entregado. Es un ambiente que un poco viene a dar un contexto estético a nuestra música. Es una experiencia nueva, increíble. Vamos a ver un concierto en la ría, una buena cerveza, ¿qué más queremos? Y luego el sitio es un marco, diríamos, incomparable, aunque suene un poco cursi, ¿no? Una ría casi a oscuras iluminada hoy por la música.